Pero pensé que como me iba a quedar, porque para redondearlo, o sea, para que me quedara redondita, pero recordaste que el elote se aguaga, quiere hacer o no. Sí, claro que siempre, porque tiene más jugo de agua. Ya llevaba agua por toda la orilla, babichas, y sí, costó que consumiera el agua. Si le hubiera quedado tostadita, sí, todo un día es pey. I'm sorry, te dio un 8, baby, un 8 le llevaba un pey. Es que tal vez, tal vez, si la hubiera precocido en el horno primero, esa agüita se hubiera evaporado. Ah, evapora. Tal vez no a la planche, no, que pre-horneado. Pero sí está bueno de sabor y todo. Es que el sabor está excelente. Es que lo de creyente y todo se lució con, y esto que no lleva peperoni, pero ya con peperoni. Con peperoni, y más que eso, viejo, porque ahí se le puede echar más que eso, que eso se disuelva y se salga. Gracias, gracias. Vamos a cortar otro pedacito. Mira, gracias. Está bueno. Tiene un montón de chile. Pero no se siente, bebe, no se siente porque ya se secó, ya se comprimió todo, pero no se siente nada. Ven, ya, ya, ya. Muy rico. Está buena, viejo. Está buena. Me gusta. Está buena, ponle chile también. Pero mucho chile echado, sí, viejo. Pica, sí. Pica, pica rico, sabroso. Pica, ya nadie más quiere ayuda para su casa. Yo la puedo, la puedo dos. Y usted, cada vez no le va a dar ningún brownie. Sí, viejo. No, brownie no, viejo. Sí, es con su brownie que ya. Está buena la pizza. Está bien rica. Está lleno, pero esto sí es todo. No, es que está bueno, pero lo que es solo porque el boladito no está doradito. Viste como sobró, y de las bolas de fuego no sobró ni uno. No, 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 no. Sí. Ahí tiene una bolita de miel. Sí, yo ando la cámara, pruébenla, pruébenla. Ah, ok. Miren, miren, miren. Porque él nos hacía burla. ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo? Panela con la mona. Panela, buena. Sabor, sí. También eso blanco está rico. Está muy bueno. Oye, no, pero usted se me lo como todo. Ajá, no, pero se me lo como todo. ¡Mmm! Mami. No, 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 no. Guardame, pues. No, que la coma todo. No, es que no la entera. Mira, ya la dejó. Yo ya vi el cabrón. Después de vosotros ha hecho un fracaso, pasa a ser una maravilla, porque tan rica. Es cierto, ni yo me tenía fe. Ella estaba, allá estaba viendo los tamales, yo que nunca estaba. No, yo no tenía nada. Y mire que hasta me iba a llevar el banquito. Es que yo pensaba freírlo de un solo, pero ella me dijo que a mí no le dieron porque ya tiene la textura. Le dije. Sí, porque si lo hubiera hecho, no me hubieran quedado. La llena y la dejó. La llena y la dejó. La llena y la dejó. Ah, está horrible eso. Métela, llena. Por ser que había agarrado nunca la textura. Me gustaron. Pero por lo menos. Claro, bien, también. Los tamales de la norma, voy a decirme como unos dos ahorita. Y mi brownie, ¿sabes como qué hora? Ah, no, este dulce no quiero, mi amor. Empanada también no hicimos. Empanada, vamos a hacer empanada. ¿Tienes llevará el primero, vio? Ajá, empanada. Empanada no hizo falta. Ah, y mi elote. Oh, así la torre también, pero... Mega loco. Pero un pastelito con manjar adentro también. Y mega loco, yo ese mega loco, yo. Viejo, ya me pregunto quién se llevará al primer lugar. No, es que todos estaban así, en general, todos quedaron buenos, menos las del diablo y en segundo lugar, la vez. ¡Clama, mi cordita! Los hermanitos tienen que ser. Muy crudo estaba, no de antes de coser. ¿Verdad? Lo siento, don Johnny. Ya, mi los isa ya me llamó, que necesita... Sí, necesita la mitad ahí. Ahora está buena. La pizza estaba buena, las canoas estaban buenas, el futuro de la norma está buena. Los pastelitos son ricas. Los pastelitos son buenos. Las pupusas en el lugar de oro. Las tortas de la leche de la de hoy están buenas. Los tamalitos. Los tamalitos. No, yo los a probé, pero no me gustan. Los tamalitos. No, acá está listo. estaba regular también los cuadrados de chocolate y le metimos ese era el plan no lo de ver kiko era la presentación de todo aquí no cuenta la decoración no sabor a las perspectivas de uno nosotros tenemos el as bajo la manga que así se mira bien pero es que está crudo también está crudo muy grueso chaparra muy grueso lo que tenía trabado es que sólo la vez y bueno sólo la vez y huella la fracasada mi amor no es la única fracasada porque aquí hay otro fracasado el sabor y la textura mi amor resultado final ahora tenemos un montón de comida para llevar para la casa hay elotes hay elote amor elote locos tamales a vender corn y pan de maíz canoas cutucos envuelto de huevo hay bolas de fuego de queso de queso a la fichas del pecho a la fichas del pecho a la fichas del pecho de la fichas del pecho a la fichas del pecho también está rico también está bueno y seguir comiendo tampoco pero no que está llenando ayer y bien y anda villano trolote loco yo le dije pues le dije que voy a ir entonces qué va a hacer con su pan de elote mañana tiene un día libre cree que la perra de la saca de la coma hasta ella dijo la perrita no va a morir yo creo que como cuantos tomales al dieron pero hay una perolada ahí está chiquito hay que guardarlo está rico está rico va a chugar es que nadie ha dicho que está tan lo que pasa que usted no lo quería todo lo comemos todo lo comemos todo lo comemos no importa todo lo comemos todo lo comemos pero no voy a hacer una una no voy a hacer un reto allá porque todo lo comemos no todos probamos todo todos probamos todo es que está rico que no lo bote que no lo bote mis tortitas esta vez la voy a hacer por favor dale no está bien yo le un guacara no es un marido a mi me daño trague 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 ahora ya sé que pone este reto la mostaza dice que no le gusta ahora ya sé que pone este reto mamá ahora sí ya sé que pone este reto un huevito con mostaza con mostaza que rico para ella especialmente la mostaza es rica así me hace daño cómalo miren a una ramacha que callada como el portillo lo único que yo le pongo un diablo en los helotes dice que la mostaza nunca jamás en la vida he conocido a alguien que sea alérgico a la mostaza yo sí conozco a alguien que no le gusta la mostaza camarada que no le gusta es muy diferente pero decirle ser alérgico es muy diferente es como que la ley diga que le da alergia a la miel a mí no le gusta la mostaza no le gusta no le gusta ay qué triste el fracaso está allá del lado escondidito pero no me quedó más peor que el tuyo sí mi amor pero uno hay que aprender a perder no siempre ganar aplausos bueno entonces podemos decir que fue un día de éxito éxito porque como 20 platillos dos no sirvieron podemos decir que es un éxito pero para ser mi primera vez horneando para mí fue bien si es que cada vez primera vez miren nunca de todos los cuatro años que he estado aquí me he visto horneando nunca es que si hubieran quedado bien pero mucha agua llevaban pero no los ingredientes largaste mucho banano mucho chocolate chocolate solo las chispitas eso mucho chocolate de ese mucho chispitas de la otra de colores y bueno que era brownies tenía que ver chocolate porque era brownies y hasta que perfeccionan las pastelerías también así empezaron prueba y error yo no lo quería decir pero ahí lo dijo pero después cuando va a ser el cumpleaños para el suyo al 5 de enero así que nos vemos la próxima adiós